Spotify viene resistiendo el crecimiento de Apple Music y se ha mantenido al tope entre los servicios de música por Internet. Con la actualización más reciente de Spotify, ahora no tienes que abrir el app para adelantar, retrasar o pausar canciones. Si lo que te escuchaste te encantó, puedes ver más información sobre el artista sin tener que buscarlo por separado. Una de las mejores funciones de Spotify es su lista de descubrimiento semanal. Pero si eres amante de las letras, instala la aplicación Soundhound y enlázala con tu cuenta de Spotify. Sony está experimentando con los FutureLab Program N, que aunque su nombre no nos dice nada, prometen ser mucho más que unos simples audífonos. Este dispositivo es en parte audífonos Bluetooth, bocina inalámbrica y asistente virtual. Este dispositivo tiene como base un asistente virtual similar al del Xperia Ear. El asistente automáticamente puede servirte como guía turística de los lugares que visitas, al igual que ofrecerte información del clima, restaurantes y eventos cercanos. Al ser compatible con las tecnologías Tango y Daydream de Google, este teléfono cuenta con sensores de profundidad de movimiento y distancia. El ASUS Symphony Art te acerca experiencias de realidad virtual y aumentada y eso lo vuelve un dispositivo bastante único. El App Solar Simulator, por ejemplo, te muestra los planetas, las distancias entre ellos y la relación de sus proporciones con respecto al Sol. También puedes ver cómo queda la ropa en tres dimensiones y puedes ver qué tal se luce en este modelo de Gap. Hablando de juegos, este sin duda marcó un hito en el 2016. La pregunta en boca de todos es ¿qué se puede encontrar de nuevo en Pokémon GO? Nuevos Pokémon, evidentemente, y la capacidad de canjearlos con otros jugadores. Más posibilidades de mejorar los puntos de experiencia y batallas en los gimnasios que ahora se pueden librar entre equipos son tan solo algunas de las características que se han agregado. Con sus 4 kilobytes de RAM, un monitor en blanco y negro, datasets para almacenar datos y un teclado mini, esta máquina llegó a cambiar por completo el ámbito de las computadoras personales. Por 495 dólares te llevabas esta máquina con monitor, teclado y circuitos. Ropa, juguetes o aparatos electrónicos, no importa qué producto estés buscando, cuando compras por Internet es sumamente importante utilizar una conexión segura. Nunca, pero nunca ingreses tu información bancaria en una computadora ajena. Lo mismo aplica a las redes de Internet. Asegúrate que estás conectada a una red confiable de Internet y no el Wi-Fi gratuito del cibercafé. Cualquiera puede conectarse a estas redes públicas e interceptar tu información. Esto es todo por hoy. Soy Poncho de Anda y los espero en la próxima.